Y si te miro porque muero por hacerlo, cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado Y si te miro porque muero por hacerlo, y cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado